Voy a promocionar este nuevo concierto que haré en marzo y pues también contento de escuchar sus preguntas e inquietudes sobre cualquier tema concernente a mí. Buenos días, Jorge Huerta de Periódico Enfoque. Cuéntanos cuál de las canciones de este nuevo disco fue la que te, digamos, te dice más de todo el trabajo que hiciste. Las que mejor representan al disco. Así es, aparte del sencillo, lo que tú ahí haces. Bueno, estrené sencillo hace unos días llamado Violencia y creo que esa canción fue como que representar todo el disco cabalmente. También está una que se llama Padre Nuestro que también tuvo video el año pasado y también representa muy bien el espíritu del álbum. Yo creo que esas dos son las que más pueden representar en Puebla. Hola José, Eduardo Romero para Exclusivas Puebla. Pues ya más de un año sin presentarte en Puebla en cuanto a concierto, la gente ya te estaba esperando. ¿Qué mensaje le quieres mandar a la gente que ya te estaba esperando para el concierto? Fíjate que Puebla siempre es la ciudad que está incluida en todo, en cualquier tipo de tour, ya sea de shows o de promoción. De hecho tuve muy pocas firmas de todos los de Salmos y una fue aquí que fueron horas y horas y horas y no acababa la gente. Estaba lloviendo, la gente llegaba mojada, aguantó los cinco meses del tiempo y por eso siempre estaré agradecido aquí. Aquí en Puebla fue mi primer concierto de solista ya en el año 2016 y pues siempre acabo volviendo a diferente auditorio, a diferente venue. Y aquí no lo conozco, no lo conocía. Se ve que es muy nuevo, se ve que es muy moderno y ya vi en los camerinos que se han presentado artistas muy importantes aquí. Entonces pues muy orgulloso de ser parte de la historia del Metropolitano y pues contigo Puebla siempre ha sido parte, la verdad, muy, muy, muy importante en mi carrera. Hola Pepe, Jessica Ramírez de Planeta Rock Radio. Bienvenida a Puebla nuevamente. Gracias. ¿Qué nos vas a estar presentando este 28 de marzo y si tendrás algún artista invitado? Pues artista invitado no, no suelo hacer eso. En vivo, aunque no más, digo no, no más, pero traigo a mi banda que me acompaña. Somos siete en el escenario. ¿Qué está representando? Pues son canciones de mi nuevo disco, salvos que aquí en Puebla nunca he tocado en vivo. Estoy tocando, pues son canciones largas, o sea, canciones largas. Es un concierto largo donde doy un recorrido a mi catálogo. Algunas canciones no toco, tanto de salvos como de mis discos anteriores. No puedo tocar todas. Alguna vez lo hice en la Ciudad de México y fue un show de cuatro horas. Entonces, no sé qué para los fans más ardos es como un regalo. Pero yo he vivido concierto hace más de tres horas como público y sí puede ser un poco de que se termine. Pero, entonces, lo puse era vital, ¿no? No está tan, o sea, no está corto, pero no está tan largo como aquel show en el Percy Center. Pero creo yo que cubro todas las expectativas del fan, cubro también todas las expectativas del no fan, porque hay mucha gente que viene y dice, pues que conoce dos otras canciones mías, o que dice, pues a ver, ¿qué trae en vivo él? O gente a las cuales, no sé, pueden invitar y no saben ni quién soy. Yo creo que sí se pueden llevar un buen sabor de boca e incluso, pues, convertirse en nuevos fans. Entonces, creo yo que el concierto sí cubre todas las expectativas, te digo, porque ya di, ya empezó la gira el año pasado, ya di shows que la gente sale muy contenta.